Bienvenidos a animales legendarios jamás descubiertos por el hombre pandas Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Pues a continuación te iré a mostrar animales hermosos, inmortales, completamente increíbles Que no han descubierto exactamente Empezamos con el pez murciélago de labios rojos Encontrado en la isla Galápagos Este pez es en realidad un nadador bastante malo Y usa sus aletas pectorales para caminar en el fondo del océano Allí está la razón y radica el cual y el por qué No han podido descubrir muy bien a este animal Ya que reside en el asiento del mar, el fondo del océano Ya que no sabe nadar perfectamente y es muy torpe para ser También tenemos animales como el tiburón duende Este tiburón a veces hasta incluso raro se llama un fósil viviente Es el único representante existente de la familia Mitsukurinidae Un linaje de unos 125 millones de años Los tiburones duende habitan en todo el mundo a profundidades superiores de los 100 metros O sea los 330 pies Y los adultos se encuentran más profundos que los jóvenes Dada la profundidad en la que vive El tiburón duende no representa ningún peligro para los humanos Eso sí, si fuera un tiburón que nadara en la superficie o más arriba de la mitad Podría mutilar literalmente Sería un mutilador móvil para las piernas y extremidades de cualquier ser humano Panditas, el siguiente animal va a ser raro y yo sé que no lo han oído hablar La hormiga panda Esta es una familia de más de 3000 especies de avispas A pesar de sus nombres, las hembras sin alas se asemejan a hormigas grandes y peludas Encontradas en Chile Son conocidos por sus picadoras extremadamente dolorosas como un golpe de panda De ahí el nombre común de asesino de vacas o la hormiga vaca Porque tan solo un chuzón mata a un ternero de estos Los especímenes en blanco y negro a veces se conocen como hormigas panda Debido a que la coloración de su cabello se asemeja a un panda gigante chino No quieres ser picado por esta avispa, te lo juro La siguiente es la tortuga de la miniatura Así es, va a ser raro pero Toda la confusión que hubo en internet alrededor de este animal Iba a ser algo raro para muchos El pie de la foto dice Soy un estudiante de la Universidad Estatal de Texas Trabajo con un equipo de conservación en el río San Marcos Me gano la vida buceando y es mi pasión El trabajo de mis sueños es ser fotógrafo de vida silvestre para National Geographic Filmé esto durante el trabajo en Purgatorio Creek cerca del río San Marcos Lo que ves a continuación es una tortuga mordedora como una anciana Aquí va la cosa Todos pensaron de que lo que tenía en su caparazón Hacía que esa tortuga fuera de una especie distinta Pero no, esta es una tortuga mordedora como una anciana Se puede decir que está envejeciendo por todas las algas que hay en su caparazón Las cuales, advertimos, no son dañinas para la salud del animal También se le ven cataratas en los ojos a la tortuga Este animal es súper amigable y curioso Lo cual es un rasgo extraño para una tortuga llamada tortuga mordedora Por lo general esos animales son muy tímidos y también asustadizos No las toques, no las acoses, ni las alimentes simplemente porque tú quieras Ellas saben cómo conseguirse el alimento que necesitan Este tortuga vino a ver al camarógrafo por su cuenta Y no tuvo que forzarla a hacer nada Ya que esos animales se estresan mucho a la edad que tiene El siguiente animal es el Umbonia espinosa Estos insectos espinosos están relacionados con las cigarras Y usan sus picos para perforar los tallos de las plantas para alimentarse de su sabia Su extraña apariencia todavía plantea muchas preguntas a los científicos Pero tú crees en realidad la Umbonia espinosa es un animal que ya habías visto alguna vez en tu vida Por mi parte no El siguiente animal se llama Tenrec rayado de las tierras bajas Encontrado en Madagascar, África Este pequeño Tenrec es el único momífero conocido que usa la estridulación para generar sonido Algo que generalmente se asocia con serpientes e insectos Es un animal que a veces es asociado con un puerco espin Ya que las rayas y las espinas parecen de un puerco espin El siguiente animal es el Colibrí poliyalcón Como esta poliyalcón se alimenta de flores y hace un zumbido similar Se parece mucho a un colibrí Lo interesante es que sorprendentemente es bueno para aprender colores Un animal que distingue muy bien entre cada flor Y puede ver colores a diferencia de muchos otros animales El siguiente animal les parece ser de origen alienígena o extraterrestre Te aseguro de que si los llegasen a encontrar en tu locación Todos van a alertar de una noticia extraterrestre El Glaucus Atlânticos También conocido como el Dragón Azul Esta criatura es una especie de babosa de mar azul Se puede encontrar en aguas cálidas de los océanos Ya que flota en la superficie debido a un saco lleno de gas en su estómago Un animal con un solo ojo Cuerpo raro Siendo esto una criatura de la cual no sabemos que será El siguiente es el Camarón Mantis También llamado Langosta de Mar Asesino de Langostinos E incluso Partidor de Pulga Este es uno de los depredadores más comunes en aguas tropicales y subtropicales Sin embargo, se sabe poco sobre ello debido a la cantidad de tiempo que pasa escondido en su madriguera Increíble este animal Parece, ¿sabes qué? El científico loco de una película Me recuerda al científico de Mario Bros La siguiente también me recuerda al medio juego La polilla caniche venezolana Descubierta en Venezuela en el año 2009 Esta nueva especie de polilla de aspecto alienígena No está tan explorada como merece Un animal del cual se deben de saber muchas más cosas De la cual se saben hasta el día de hoy Me parece un Pokémon El siguiente animal tiene cabeza y forma de humano El pez Paco Probablemente no necesita mucha explicación De por qué los residentes de Papua Nueva Guinea Llaman a este pez un cortador de bolas Así es Los pescadores locales estaban realmente preocupados Por la seguridad de sus testículos Cuando tenían que meterse en el agua Este pez con dientes de humano De una mordida podría arrancarle la dignidad humana a cualquiera que él quisiera Y sí, el dolor más salvaje que van a sentir en su vida Antes de fallecer desangrados El siguiente animal es un alienígena de Ben 10 De Lometrix El hisópodo gigante Este es el más grande de los hisópodos existentes El enorme tamaño del hisópodo gigante Es el resultado de un fenómeno conocido como Gigantismo de aguas profundas Esta es la tendencia de los crustáceos de agua profunda Y otros animales tienden a crecer un tamaño mucho mayor que especies similares en aguas menos profundas Este sí que es algo asqueroso Nada más de ver su parte reversa Me dan ganas de retorcerme porque me produce asco de verdad Qué animal tan raro y ascoliente El siguiente animal es el antílope saiga Parecido también al lemónico Contido en muchas ocasiones como un extraterrestre o chupacabras Este saiga está disparcido por la estepa eurociática Es conocido por su estructura nasal extremadamente inusual De gran tamaño y flexible La proboscide También tienes que saber de que los cuernos Es por la cual la razón del que confunden mucho a este animal con cosas malignas El siguiente es la víbora de Bush Al ser un depredador carnívoro El Bush Viper vive en los árboles de los bosques tropicales de África Y sabe cazar la mayor parte de su vida por la noche También la serpiente tiene una apariencia tan rara que no parece ser real Más bien parece como con una textura extraña El siguiente animal es el pez loro azul Ese pez de color azul brillante se puede encontrar en las aguas del océano Atlántico Y pasa el 80% de su tiempo buscando comida Algo también gracioso que parece ser es que es un animal con un color raro Que no es común en un animal y mucho menos en un pescado También la manera en la que mira, la trompa y su boca Le da mucho a ese aire Un parecer a un personaje animado de Disney Channel No me puede negar de que ese animal es bien hermoso, rarito Tiene algo que simplemente lo distingue de muchos Hacer un personaje con este y la rompen El siguiente animal es el Shoeville Esta gran ave parecida a una cigüeña recibe su nombre por la forma de su pico Aunque ya era conocido por los antiguos egipcios y árabes Esta ave solo se clasificó en el siglo XIX Como algo raro de verdad Nada más miren, parece que tiene el pico hecho a mano Bien raro este animal Bueno mi hermano Buenor Pan, espero que te haya encantado el video del día de hoy Sabes que si te gustó me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Nos vemos en la próxima ocasión, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!